Ah, momento, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Me lo llevo Ah, ok, ¿y cómo lo va a pagar? ¿Por qué voy a pagar si esto ya es mío? No, eso nos pertenece, usted debe pagarlo ¿Qué? ¿Usted no vio lo que acaba de pasar? Sí, usted le hizo cosas inapropiadas a esa pobre caja No, por la ley de la calle, ya me pertenece Ok, eso no es cierto Amigo, por favor, los dos sabemos bien Que la calle tiene una serie de reglas muy estrictas que todo el mundo sigue Ah, ok, ¿y cómo cuáles? El que lo encuentra se lo queda, por favor, la regla de oro, la más famosa ¿La de los cinco segundos para la comida? ¿O también pásala si no te embarazas? Obviamente La promesa del meñique es inquebrantable Y es mío Ya lo la mí Voy a tener que preguntarle a mi jefe Oye, Rowan Rowan No importa, háblale a quien tú quieras Mi ADN ya está en todos lados, así que esto es mío Ya lo la mí Deténgase, por favor Ya lo la mí No puede Es mío Ya lo la mí Oiga, alto, disculpe Es mío Ya lo la mí Por la ley de la calle, ya sois mío Usted ordené, mi amor Dámelo ya Vete ahora Gracias, Rowan Gracias, Rowan Usted ordene, mi amor Diablos Ya casi salía, pero no No Porque ya no tenemos plaqueta para el corte No le vamos a cortar Ay, ay